Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos a este programa número 250 Debí de haber traído un pastel, fíjense, no se me ocurrió Qué cosa más linda, además estamos juntos Ustedes saben que Cecilia estaba conmigo en Guatemala Se vino el miércoles, yo vine ayer jueves Porque mañana vamos a celebrar su cumpleaños Entonces vamos a ver qué hacemos mañana, ¿verdad? Tenía un plan re bonito, era un hotel precioso Me tardé mucho en hacer la reserva y se llenó, es increíble Les quiero contar que ya me fui a poner la vacuna También les quiero contar que aquí en la Florida ya no usan mascarilla Ya todos se sienten felices Los hoteles, no puedo creer, no había ni un Ni una habitación en un hotel grande Así que bueno, la gente aquí está ya francamente retornando a la normalidad Creo que sufrieron mucho los negocios, sufrieron mucho la gente Bueno, igual nosotros, ¿no? Pero, en fin, ya me puse ayer la Johnson & Johnson La vacuna Y no me dio ningún efecto por cierto Gracias a Dios Pero bueno, gloria a Dios que estamos con ustedes Qué bendición Se da usted cuenta, querido hermano, querida hermana Que 250 programas en este año equivalen a 5 años de domingos 5 años de domingos Es increíble Yo estoy feliz He estado verdaderamente realizado A mí me ha servido muchísimo Para mí, para mi corazón, para mi relación con Dios Estoy feliz Pero espero, de verdad, de corazón, servirle Y que también haya sido una bendición para usted Este año y estos 250 programas Claro, eso además de los domingos Y los disipulados virtuales Y el devocional de las mañanas Muy alegre Ha sido un tiempo maravilloso Donde a través, inclusive Tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos diferentes Pero hemos aprendido a vivir de una manera diferente Y acercarnos más a Dios Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas Que me dicen que este tiempo ha sido para ellos Un tiempo de verdad De conocer más al Señor De morir al Dios Un tiempo de búsqueda del Señor De aprender a cómo realmente relacionarse De una manera diferente y nueva con el Señor Y bueno, mire, el Señor hace Sus planes son maravillosos, ¿verdad? Y nosotros aprovechamos y sacamos lo mejor del tiempo Tantos años No predicar que la iglesia saliera a las cuatro paredes del templo El Señor lo hizo en un día Vámonos Todas las iglesias Los hermanos que conocemos Muchos amigos nuestros Creativamente fueron poniendo sus programas Y ahora hay un gran contenido En la internet En las redes sociales Que uno puede ver a muchísimos hermanos Que uno miraba una vez al año Una vez cada vez que venían a un congreso Y en cambio uno tiene ahora acceso Eso es bueno Tiene su lado malo Porque también hay otras cosas que no están tan buenas Pero bueno, cada quien, ¿no? En fin Nosotros mejor vamos a lo principal A la oración Entonces tenemos una salutación aquí Estamos en la carta de los filipenses De Pablo, por supuesto Pablo y Timoteo Entonces vamos a leer la salutación Y vamos a También a pasar Espérenme un segundito Que no tengo mi iPad Y entonces estoy un poquito Discúlpenme, aquí estoy Filipenses Uno se me había perdido Bueno, aquí estamos entonces Esta es la salutación apostólica Pablo y Timoteo Y luego la oración Dice así Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Con los obispos Y diáconos Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Como me gusta eso Oír Gracia y paz Y luego dice el verso 4 Doy gracias a mi Dios Verso 3, perdón Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros Siempre en todas mis oraciones Rogando con gozo Por todos vosotros Por vuestra comunión En el Evangelio Desde el primer día Hasta ahora Estando persuadido de esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Que lindo, ¿no? Bueno, y ahora Vamos a proclamar Aquí está Vamos a proclamar La palabra A ver Déjenme encontrar El pasaje Voy a Encontrarlo Y vamos nosotros A confesar la palabra A proclamar la palabra Aquí está Vamos, Ceci ¿Lo ves bien? Ajá Bueno, entonces Vamos a proclamar Filipenses capítulo 2 A partir del versículo Número 1 Aquí estamos Sí Ok Vamos Por tanto Si hay alguna Consolación en Cristo Si hay algún Consuelo de amor Si hay alguna Comunión del Espíritu Si hay algún Afecto entrañable Si hay alguna Misericordia Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda O vanagloria Vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También Por lo de los otros Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó Ser igual a Dios Como cosa De que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Muy lindo Muy lindo Muy lindo Bueno En este programa Nombro 250 Yo estaba Pidiéndole su ayuda Al Señor Preguntando Que debemos hacer De que debemos hablar Que puede Resumir Estos 250 programas Y me encontré Con una pregunta Me encontré Con una pregunta Ven que leo Los comentarios Veo las preguntas Y me encontré Con una persona Que me pregunta Que si Tenemos el amor Árabe Que si De verdad Podemos amar Entonces me dio Una gran idea A mí Bueno Hemos estado Enfatizando Que necesitamos Desaprender ¿Verdad? Porque aprendimos Cosas que no eran Bíblicas Mucha religión Mucha tradición Muchas ideas Humanas En lugar de ir Directo a la Biblia En la Biblia Aprendemos Que Cristo vino Arrancó de nosotros La naturaleza Pecaminosa Y nos dio Su vida Y la llama Vida eterna Vida Soy Entonces Número uno Es un hecho No es una posibilidad No es una promesa Es una realidad Tenemos La vida eterna La otra verdad Tremenda Es que Esa naturaleza Pecaminosa Si quiere decir Naturaleza de Adán O naturaleza Pecaminosa O carne O hombre viejo Todos estos son Sinónimos Bueno Dice Dice Explícitamente Que tomó al hombre viejo Y lo dejó clavado En la cruz También dejó clavado El acta De decretos Que nos era contraria O sea Él Suplió Todas las demandas De la justicia Eterna Y nos libertó Del pecado ¿Cómo? Él fue hecho pecado El que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hechos La justicia De Dios Esta palabra Justicia Es maravillosa Porque la justificación Le da Al ser humano En este caso Al creyente Por supuesto El derecho De presentarse Delante de Dios Sin la conciencia De culpa Producida Por el pecado Y producida Por la naturaleza Pecaminosa Entonces el creyente Puede ir Confiadamente Al trono de la gracia Entonces ya tenemos Palabra De la vida eterna O vida sola De la justificación Y luego Cristo trajo A la tierra Un concepto Que los griegos Tuvieron que acuñar Una palabra Porque no la tenían Ellos tenían La palabra Fileo Tenían la palabra Eros Y con esas dos palabras Usaban El tema del amor Pero Cristo Trae el amor Agape Y habla Del agape De Dios Y que es esto Bueno es la naturaleza Divina Cuando hablamos Por ejemplo Del gensemaní Que acabamos De estar ahí Cristo Se entristece Sufre Sufre Agonía Gotas de sangre Salieron de su rostro Y cayeron a tierra Es una cosa Muy particular Mire que vamos A estudiar Cada detalle De lo que pasó Porque todo Tiene significado Y tres veces Le dijo al Padre Si es posible Que esta copa Pase de mí La copa De la ira Del pecado La copa De la ira De Dios Todo ese pecado Él sabía Lo que iba a pasar Ahora ¿Por qué Cristo Oró Que pasara la copa? Por miedo No Desde luego Que no Todo lo contrario Él cumplió Toda la palabra Todo el plan Todo lo que estaba escrito Él sabía Que debía ir al Calvario Todavía tres veces Ahora que es el número De la perfección Pero dice Que no sea mi voluntad Sino la tuya Es obvio que Dios Sabía que Cristo Iba a obedecer Pero Él nos mostró Esos tres Atributos El amor La humildad Y la obediencia Estaba dándonos Un ejemplo Es que es clarísimo ¿Por qué? Porque Dios Es amor Entonces La naturaleza divina Que sopló En el hombre Hecho de barro En Adán Esa naturaleza divina Es la naturaleza de Dios Es la misma Que Cristo trajo Es la vida soy Y que es La vida de Dios Dios es Espíritu Dios es amor Entonces Nosotros que somos Somos seres espirituales Y tenemos dentro El amor El amor de Dios El Espíritu Santo Mora en nosotros Entonces tenemos La vida eterna Tenemos el amor Ágape Perdón En medio Tenemos la justificación Y tenemos el amor Ágape ¿Para qué? Para poder cumplir Con el mandamiento nuevo Es que no basta Con no aborrecer Al prójimo No basta Con perdonar Cada noche Para que el sol No se ponga Sobre tu enojo Dios quiere Que amemos Al prójimo Como a nosotros mismos Y entonces le tengo Le tengo una idea A ver Si te gusta mi idea Es una analogía Por supuesto Pero de esa manera Se nos quedan las cosas El archivo Todas las gentes Tienen un archivo Todos tenemos un archivo Y hay diferentes gavetas Hay una gaveta De lo que es posible Hay una gaveta De lo que no es posible Hay una gaveta De los absolutamente imposibles Entonces nosotros Vamos por la Biblia Y leemos Y dice por ejemplo Que vamos a llegar A la estatura Del varón perfecto Entonces Nosotros Cuando leemos Llegar a la estatura De Cristo Pongámoslo en la gaveta De los absolutamente imposibles Eso no se puede ¿Cómo voy yo A llegar a la altura De la estatura De Cristo? Entonces lo coloco ahí Y por ahí Ni distinguimos Porque no hemos hecho Hermaneútica Leemos romanos Y dice Ah Es que ahí dice Pablo Lo que no hago Eso es lo que Perdón Lo que no quiero hago Y lo que quiero Eso no hago Entonces tengo La naturaleza pecaminosa Y la sube Al lugar de su vida Primero Deberíamos leer A Watchmanini Yo creo que Voy a Recomendar Ok Vamos Vamos Tenemos para celebrar Este 250 Programa Una sorpresa Para ustedes ¿Verdad? Tenemos Es una idea De los productores De Luis y el equipo Tenemos Cuatro libros Que quisiéramos Hacerles llegar A ustedes ¿Y cómo podemos Hacer esto? Vamos a hacer seis Para que vaya este Incluido Ah muy bien Muy bien Muy bien Entonces Luis Lemus Y el equipo Me imagino Gaby Y los demás Tuvieron esta idea Tuvieron la idea De que ustedes Nos envíen un comentario Nos digan De dónde nos ven Y que nos manden Un comentario De los 250 programas Lo que usted quiera Y entonces ellos Aleatoriamente Es decir al azar Van a escoger Ellos sugieren un cuatro Yo estoy sugiriendo seis Y tengo una razón Ellos dijeron Queremos regalar Dos libros De Watchman Nee Del hombre espiritual Y dos libros De Watchman Nee De la autoridad espiritual Entonces yo voy a añadir Este que deberíamos leer Todos Se llama La vida cristiana normal ¿Cómo debiera ser La vida cristiana? Así Normal Bueno Normal era para Los discípulos En el libro De Hechos de los Apóstoles Pero así debiese ser Para nosotros Entonces si seis de ustedes Nos escriben el comentario O bueno Más de ustedes Nos van a escribir Un comentario Pero escogeremos Aleatoriamente A seis de ustedes Y se les enviará El libro Por Kinder ¿Cómo es que funciona eso? Bueno Nosotros lo vamos a comprar Y les mandamos el link Y ellos ya solo lo bajan Perfecto Para que ustedes Lo puedan leer De forma electrónica Y bueno No es ninguna novedad Yo le he contado La admiración enorme Que tengo por Watchman y por sus escritos Este particular libro De la vida cristiana normal Hace una separación Entre los primeros siete Y los posteriores capítulos De la carta a los romanos Entonces en la primera parte El tema es el pecado En la segunda parte El tema son los pecados Porque pecar no hace al hombre Un pecador Era la naturaleza pecaminosa La que lo hizo pecador Pero Cristo lo rescató del pecado Claro No debemos pecar Por supuesto que no Pero El Nuevo Testamento prevé Que el creyente cometa errores Y dice que si pecamos Tenemos abogado A Jesucristo el justo Amén Claro No es una invitación a pecar De ninguna manera Pero Lo dice con toda claridad Pudiera ser que pequemos Pero eso no es lo que nos hace pecadores Pecadores éramos Por la naturaleza de Adán Por la naturaleza Por un solo hombre Entró el pecado en todos Y por eso la muerte Alcanzó a todos Cristo nos redimió Nos redimió de la maldición de la ley Nos quitó la naturaleza pecaminosa El hombre viejo Todo lo que ya Hemos conversado En este programa Y ahora Nos da Una nueva naturaleza Entonces Vamos a la gaveta otra vez Cuando el Señor dice El que aborrece a su hermano No tiene vida eterna Entonces uno empieza a calcular rápidamente ¿Aborrezco a alguien? No Tal vez me molesta Tal vez me cae mal Pero no lo aborrezco Uno hace eso en su mente Y va colocando Se justifica Se justifica Y va colocando en el archivo Pero cuando vienen cosas como esta Amar es dar la vida por sus amigos O esta otra Amar al prójimo como a ti mismo Amén O todavía más Amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros Entonces tendemos a mandarlo a la gaveta de los imposibles Porque piensa uno que no es posible Pero no es cierto Su nueva naturaleza en nosotros El amor agape de Dios en nosotros Todo está diseñado para que podamos vivir el mandamiento nuevo Claro, si no, no nos hubiera dejado Absolutamente Dios es amor La entrega incondicional de Cristo La cruz del Calvario El hacernos parte de Él Al decir estamos en Cristo Somos su cuerpo Él es la cabeza Pues no va a tener usted una cabeza justa y perfecta Y un cuerpo contaminado y corrupto No es así No puede ser Entonces Lo que no aprendimos bien Querido hermano Querida hermana Es que ya nos dio vida eterna Vida suay Que ya nos dio la moral Que ya nos justificó Que ya estamos libres del pecado Y aquí viene otra verdad Que ya venció al diablo Lo derrotó Vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y lo venció Y lo despojó Y lo exhibió públicamente Entonces Como decía Como decía Taylor Osborne Pobre diablo Así decía Pobre diablo Y eso es verdad Eso es así Pero lo habíamos aprendido al revés Entonces ahora Ahora vamos a eliminar la gaveta de los imposibles Amén Ahora vamos a leer la Biblia Este soy yo Y esto es posible Y te cuento que anoche Que estaba yo meditando media noche Por esto voy a regresar a nuestra confesión de toda la vida Soy lo que mi Biblia dice que soy Tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que tengo Ah que puedo hacer Perdón Que puedo hacer Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios Transformará mi vida para siempre Voy a regresar a esa confesión Es una confesión maravillosa Porque en realidad Eso es Debemos Echar mano De lo que Cristo nos dio Bendice alma mía a Jehová Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Dios Todopoderoso Estamos contentos Sí Cuando tú hablabas Me recuerdo Se me ocurrió una Una Idea Mera chistosa tal vez He tenido el contacto con varias personas Y me sorprende que Que no están dispuestos a probar comida nueva Cuando Cuando Vengo yo y traje a la oficina un poquito de mango Y la señorita que estaba ahí Dice ¿Y eso qué es? Y yo así como ¿Qué es? ¿Qué? Es mango Yo nunca he probado eso en mi vida Y hace una cara de susto Y de casi asco ¿Verdad? Y yo así como No es posible No puedo creer que no hayas probado el mango Y no quiso Literalmente se negó a probarlo Y me he encontrado con muchas personas así que no quieren probar cosas nuevas Que no quieren ni siquiera acercarse Cuando vamos a quedar pareja a comer bagels A una tienda Sí Sí Porque Les parece difícil Hacer estos cambios Que para nosotros tal vez son lo normal Entonces Mientras tú platicabas O hablabas ahorita Yo pensaba Sí Eso es lo que les pasa Para ellos La normalidad Es comer un tipo de comida O para nosotros La normalidad Es vivir nuestra vida Como la vivimos Y estos pequeños cambios Que tal vez Yo no podía creer Que ella no quisiera Ni siquiera intentar Probar el mango Yo se lo trataba De describir Y de vender Y ella así como No ¿Cómo va a ser posible? Yo no quiero probar eso Y se negó Y no lo quería probar Y yo digo Pero si esto es lo normal ¿Verdad? Esto es pan de todos los días Para nosotros Pero para ella no Entonces Para nosotros Los cristianos El pan de todos los días Ha sido Lo que nos han enseñado Las enseñanzas Que hemos escuchado Durante todo el tiempo O lo que nos hemos imaginado Que es la vida En Cristo Jesús Pero realmente Cuando nos empezamos A dar cuenta De lo que es La vida en Cristo Jesús Que es esa gaveta De imposibles Que Harold decía Y poder Darnos la oportunidad De decir Sí Yo quiero vivir Una vida sobrenatural Yo quiero vivir La vida Que Cristo pagó El precio Para que yo viviera Yo quiero caminar En esa vida So en esa vida De amor En ser esa persona Que es el testimonio Viviente De Cristo Jesús Es darnos Una oportunidad Así como esta persona Tenía que haberse dado La oportunidad De probar comida nueva O comida diferente O tal vez A usted le ha pasado Que le presentan Una comida Que no conoce Y hace Inmediatamente No Es darnos La oportunidad De probar Algo nuevo En este caso No es probar Algo nuevo Es probar Aquello Que Cristo O empezar A vivir Aquello Que Cristo Pagó el precio Por nosotros Y ir a la escritura Con esta nueva Apertura Y decir Bueno Señor Que es lo que Tú me vas a enseñar Que es lo que Allí está para mí Y que tengo que Modificar De mi vieja Forma de vivir De mi vieja Forma de Ver la vida Y poder Entrar a esto Nuevo que el Señor Quiere para nosotros Estoy recordando Un mensaje De T.L. Osborne Que decía Daisy y yo Fuimos a la casa Y volvimos a leer La palabra Como que no la habíamos Leído Nos dedicamos a leer El Nuevo Testamento Y empecé a ver Que todo lo que yo oí Esa noche Era cierto Y lo que yo tenía En la cabeza De hace años No era la verdad Y entonces Él tiene esta frase Que dice El cristianismo No es una religión El cristianismo Es un estilo de vida El estilo de vida De creer Creer que Creerle a Dios Creer lo que Dios dice Creer que Cristo Es el Hijo de Dios Etcétera Esto Es una muestra De confianza En realidad Creo lo que Dios dice Voy a vivir Lo que Dios dice Y Aquí está el gran milagro Sucede Todo lo que Dios dice Amén Por cierto Voy a usar Bueno para un comercial El viernes próximo Es el primer viernes de junio Y tenemos nuestro programa en vivo Y yo Dios mediante Regresaría a Guatemala El día jueves Y el viernes Tendremos nuestro servicio en vivo Y tendremos Santa Cena Como lo hacemos todos los meses Y me preguntaban a mí Entonces ¿Cuál iba a ser el tema? Y mire El Señor puso en mi corazón Una vida sobrenatural Para una vida sobrenatural El método divino Y eso es lo que voy a predicar El viernes próximo ¿Cuál es el método divino Para poder vivir Una vida sobrenatural? Amén De milagro En milagro Bueno Estamos entonces Celebrando los 250 programas Estamos aquí juntos Nosotros teníamos toda la intención De tener al nieto Pero está durmiendo una siesta Así que No pudimos No pudimos traerlo Primero Dios Se lo mostramos un día Esto está divino Dios mío Y es tan amoroso Bueno Vamos a orar Ok Padre mi Dios Oramos convenidos En el nombre de Jesús Oramos Señor Por todas las personas Que han visto los programas No necesariamente todos Sino desde el primer programa Todas esas personas Oramos por cada uno Mi Dios Que tu hambre y sed De la palabra Sea sobre ellos Que tu mi Dios Le des a cada uno Un espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Cristo Y que tu Señor Nos des No 250 Mil Dos mil Programas más Mi Dios Para poder desaprender Lo que no estudio Aprender la palabra de Dios Y vivir una vida Como verdaderos discípulos Del Señor Jesucristo Y termino con mi lema Del discipulado Queremos ser discípulos De Jesucristo El instructor es El Espíritu Santo Y la revelación Procede exclusivamente De la palabra De Dios Bueno queridos hermanos Queridos hermanas Breve Pero Con mucho amor Que Dios les bendiga Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala